Marliño Ponce, el famosísimo Chanky's Boys 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 Bienvenidos a una transmisión más, hoy va a saludar mi compadre Caer, todos los yo de Monspan, Camacos Rebelde de Zona Sur. Estamos listos y activados, caballeros, para saludar a mi compadre Che Flipper, muy bien especialmente a todas las hermosas coquetas de jalado, que bien nos acompaña la lucha acónima nivel, y una hermosa lida como siempre, conmigo, Chanky's Boys. Mi compadre Caer, que ya nos acompaña, vamos a iniciar con ritmo y sabores a noche, saludando especialmente a Charly Babies, y a Miki Babies, señor, suena y suena con su sabores, amigo Chanky's Boys, ya nos acompaña mi compadre Che, el famoso Barrio de Zona Sur, señor, mi compadre Caer. Sonido Chanky's Boys Venganos, venganos publicidad es el copo esta noche hoy padriana de Alcatepec que anda enfermita eh sonido, sonido, sonido esta noche las famosísimas de ti nos acompañan el famoso Flipper lo que cometí fue un error sigamos a ver esa noche el internacional que me dio todo su amor esa noche es un corazón que me dio todo su amor y se que al despertar a mi lado tu ya no vas a estar porque escrito esta esa noche y a veces se hace bañarse del pinche aguacero que gallo que me dio todo su amor no nos tocó compadre ¿como dice? Otra vuelta sexta sonida de Toluca Aveña si esa noche todas las coquetas crujado que ya nos acompañan esa noche la hermosa Lidia Tellez Manibel y Coni con mucho cariño esa noche que suene guitarra mi compadre mi compadre todos los chamanos de salud y las chicas de Asper Jorge Vicky y el Eroquiz Adolfo de Charras el cachorro famoso Miguel y su amor no hay que mi vida lo se que no merezco ningún perdón se que es lo que pasa esa noche El tema de tanto corazón Ahorita lo chingamos Esa noche Porque las ideas Un corazón que me dio todo su amor Mi compadre el flipper El que descalabra la banda Porque escrito está En el lirén en la racona Puebla Sonido Chankis Boys Que me dio todo su amor Que es que te fallé porque te mentí Se llama Gloria Esa noche La hermosa con Invidia Cien por ciento Pesó en esa noche Otra corona serpiente Seremos allegados por siempre La reportamos a Giovanni Teco El famoso R.A.S. Santa María, Sacatepec Siempre con el ritmo Chankis Boys Siempre con el ritmo Chankis Mania, Esa noche Chankis Boys Como dicen Pa' mi padrón de J.A.S.T.P Son dicen La banda de Naucalpan El famoso Ferrocarrilón Que nos acompaña Pa' mi primaris Que salió ya con su domingo siete ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chankis Boys! ¡Venga vos! ¡Venga vos! ¡Señores y amigos! ¡Nos estamos iniciando con el sabor de siempre! ¡Ven! ¡Comprézense para nosotros! ¡Nos ha llegado las coletas del jalado tonto corazón! ¡Sanido Chankis Boys! ¡Claro que sí! ¡Ahorita nos rechigamos con mucho cariño! ¡Oye Colombia! Hoy para toda la familia Barral ya nos acompaña Silvio Barral es claro que sí Hoy para saludar especialmente al famoso Brian que es su cumpleaños Y ahora nos invitaron a El Pasel La pasada ya nos sentimos bien a gusto estar con todos ustedes Hoy para el famoso Brian toda la familia Hasta creo que sigan los sintonizan Cuando el sol quema tu piel En la tarde es de alegría Me voy chupando la piel Dentro de la vida mi Vamos caballeros seguimos adelante en este bonito programa Vamos a entrar claro que sí para saludar a toda la banda que ya se conecta Mi compadre El Caer ahorita le ponemos un rol a juego Estamos para servirte mi patrón Hoy para la famosísima Letty que nos acompaña con mucho cariño También dice No les haya olvido Luis Antonio Ronaldo La familia Barral está reportando el famoso Davey Y su amor en diciembre con su amigo Seguimos adelante damas saballeros El tema se llama la negrita candela Con fin, buscamosville Tu dezezo noche The sonido Cha 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 chachachachachachachac Desboeins Quais suena bonito nicht a Surfers Ok Y pulisse und Close dass mal Es nada Coluc muitas Claro, se acompaña Son El estilo de igualable Sonido Sonido Los chocos de mis voces Esta noche Con mi musical Mis papás Son Sonido 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 Que suene, sabroso, rico, ritmo, ritmo chanqui, magnético esa noche Echale sabor, sabroso, suéltale papi Tiene grita, pide toque, toque la cumbia pa' bailar Tiene la cumbia, amba, tiene candela, prendela, véla, préndela ya Tiene candela, todas las hermanas de ellas, las hermanas venenos, noche Tiene grita, pide toque, toque la cumbia pa' gozar Póngase, sonar los agaritas, babies, baby baby, San Pabrito del Monte Tiene la vela, prendela, préndela ya ¡Dale! ¡Vamos, Lluvia Lupe! ¡Esa noche! ¡Ella nos acompaña! ¡Esa noche volamos a Rilla! ¡Estamos para el mejor club oficial! ¡Las coquetas del fado! ¡Siempre por siempre! ¡Con sonido! ¡Ey compadre el flipe! ¡Ey! ¡Que chicos nos anunciamos! ¡Felita relación! ¡Esa no! ¡Ey que chicos suena la publicidad de Lisboa! ¡A Nayeli Galila nos acompaña! ¡Como dice! ¡Bien! ¡Que chicos suena la publicidad! ¡Vamos a meter de parte de los chamacos desolucidos! ¡Que casas que! ¡El famoso Vicky en el Charras! ¡El cachorro no hay pichoncho! ¡Queño de Ibariki! ¡Luce Adolfo! El famoso Kissi Mari Hoy para Samantha el amor de mi vida Sonido Y en la Unión Americana ¿Cómo dice? Goza El famoso Flipper Cartumar ¡Venga! Desde donde mi niño Estado de México ¿Quién? Pecha de son dice Por toda la banda de Tuzla Por toda la banda de O la chocla de Juárez ¿Cómo dice? El famosísimo El famoso Charly De parte de Daniel dice Estamos chapullando En el cielo de Dios En el infierno Satanás Hoy la familia Morales Se viene a reportar el famoso Davey Y su amor Siempre lo dice en serio Sonido Chanchis Boy Que suene Publicidad del Ismán La Churpa del Mercen ¡Ja, ja, ja! ¡So! ¿Cómo dice? Hoy para Armandito dice Todo el estado de Sonido Como tu madre Como padre Choco borrachos Próximo 24 de noviembre Coocla de Cinco Allá nos vemos ¡Sol! ¡Oh, oh, oh! Y otro tema de serlo Para toda la gente Que nos acompaña En especial para el Uto del Flipe El que descalabra La banda de lo gente ¿Va? Pero bueno ¡Juntos cal! Omar Liño Ponce El famosísimo Chankis Boys Nos sentimos bien a dulce Vamos a estar con ustedes Hoy Hoy para todos los pobres De Lomas De Angelópolis Ah, se han de ser, ¿no? El especial para Raúl De la cereza De compadre Raúl Que milagro Que se reporta No, chica, apenas Lo vimos hace rato, ¿eh? Saludos para el moncho Y su amor La hermosa Cal 더 La hermosa Mañana 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 Nos oida La banda Depensada Por la ceremonia Sonido Cha, 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 cha yan Kizz Boys Tu la veras Con la papaya Seguimos adelante Sabrando Especialmente toda la banda de Nueva Jersey Hasta Sanicinca, Puebla Varios de los que dice el pequeño Cristian Que ya nos acompaña Dice la roda de tonto corazón Porfa mi chanquis Ahí viene el guízo, nos la chingamos Omar Liño Ponce El famosísimo Chankis Boys ¿Por qué será que tu cantar Trae Un ritmo de cumbia ¿Por qué será que tu cantar Publicidad Ismar Se llama Mi Cantar Escúchalo Felipe ¿Por qué será que tu cantar Al sonido tierno Los hermanos se achotan esta noche Con un eco de pregurada Y como dice el chanquis Hoy es sano Dale ¿Cómo dice? Se llama Mi Cantar esta noche En Pequitas Hoy conviene Solito A lo lejos se oye una cumbia ¿Cómo dice? A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye El coseño Que viene cansado Esa noche A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia Este es demasiado mi cantar esta noche A lo lejos se oye tu cantar Ritmo chanqui Maniático esta noche ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Toco corazón a las juguetas del jabón Ahí quieren El tema de las mañanitas Porfa ¿Cómo dice? Esta gesta Acompáñenme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar ¿Cómo dice? Ahí pa' mi amor alma De gallo esta noche Máximo se da buena Y así conoce una linda mulata La hermosa Connie Maribel Y Lidia 100% chanqui Maribel tiene corazón Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Que suene Amor Que suene los amores Ritmo 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 chanqui Maniático esta noche Que suene Cruz Marcial Ya nos acompaña Es sano Sonido 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 Cubano Y todos los choco Borrechos de parte de Matito Dice Este mecha que soy A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye Mi compadre Rafael Esa noche A lo lejos se oye una cumbia Como dicen A lo lejos se oye una cumbia Todos los campeluzos El gusano del rey, vaca por un luso El famoso patas, bueno, bonito Apreciando con el brin El memo Tino Botas Dafa Blaurio La acción del Pinky El famoso aquí, cariño Pino Chacito Todos los que faltaron Hoy y siempre Somos esa noche Del gallo al paz a noche ¡Ale! Hoy para la zona de ganar Si va a pensar Todos los campeluzos Están los son Que la hace cantar Y de pariar Una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata El famoso mollito Que la hace cantar Y somos la pequeña adrena Una buena cumbia Y señor Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata ¡Ale! ¡Ole! ¡Ale! ¡Ole! El gallo y el tío Y la pollita en mar Máximo Cedón Son Chanky Boy Chanky Boy Chanky Boy Hoy para tres rojas Coqueta Maribel Siempre Chanky Mariente Rosón Este es mi cantar Unos de los temas sabrosos que estamos trabajando Damos caballeros, para toda la gente que nos indoriza Que nos acompaña, dice Para todas las fersas, a Coronado, claro que sí Nos está del sabor El arón, shocker, unigante y cena, un show El señor Félix José Hoy para el chiquillo, ojitos, el chaleque, el UCI Para el Taspania, Iben, Javis, Vicky Y los dos que pasaron esta noche Juntos musicales a los compañeros Esta noche saluda toda la banda, dice Un saludo para mi compadre Pablo Lo que ya se reporta en la Rancón, acá pues sí El Perú, sí, de la Pancho Villa Allí está Omar Liño Ponce El famosísimo Chanky Boy Hoy para mi compadre Felipe No mames, para la pinche coración, ojitos Hablar así las paredes, hablarán Aquela el sábado hasta aquí, pues no sé No nos ha avisado el patrón, güey Hoy para todos los huesos, dice Para la banda de San Cristóbal De Vicente Chocolopan Hoy saluda toda la banda, muy especialmente a los Kepelusos Y se invitan a su preaniversario el 24 de septiembre Los esperamos Saludos para los Chamborkis De parte de El Mundo Ratón, ¿sabes? Toda la banda que ya nos acompaña, muy especialmente, dice Para Crisóbal, de San Vicente Chocolopan Y está toda la banda Y seguimos en adelante, toda la música que tenemos listo preparada Toda la cargó la manija que ya nos acompaña en este programa súper especial, dice Muchos dicen 3, 2, 1, nosotros decimos 1, 2, 3 La familia Morales a reportarse otra vez El famoso David y su amor es de pensada Puebla Hoy y siempre Sonido ¡Suscríbete al canal! 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 Pasando a gusto Al estar bien pinche cruda Jajajaja Esa noche con Procedador Madona Familia Morales El famoso de Gisomor Eli Siempre con bien Sonido 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 Seguimos adelante Dabas saballeros con la presencia de Sonido Chanky Boys El ritmo chanky maniático esta noche Ayuntame Dabas saballeros avanzamos con más de la música esta noche Dabas saballeros avanzamos con más de la música esta noche Escucha nada mas el sabor damas y caballeros La cumbia de los carnavales Dale Querida cumbia Que cosa Como dice El chamoy Y el come carne Esa noche Que chingona empieza damas y caballeros Este tema se llama La cumbia de los carnavales Dale Zambroso Querida cumbia Que cosa El famoso Don Eddy Ay pa mi compa el timolón Y la madre licha Con polución El tema El tema de usted querida Para la señora Manu Llegando hasta el carnaval Quebradeño mi cholita Llegando hasta el carnaval Quebradeño mi cholita El famoso Simpson Casumar Quebradeño 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 Como dice El que es barango Y para las marijosas Fernanda Mis hermanita chula Dale Toda la familia Martínez El Pachito de MTP Recaudiría Reyes Toda la familia se odia esta noche Hoy para el pueblo más sabroso El cómics es el jefe Toda la banda de los Líneas ya presentes La mariscalita ya nos acompaña Mábalitos para bailar Quédale yo un aguaqueñito Quédale yo un aguaqueñito Esta es la quebrada Mábalitos para bailar El quicharango y con un vocal Mábalitos para bailar Hoy pasa San Josecito de Roma Niños de Crisán Que son Luluca Hoy para los renavales Que ya nos acompañan Echamos sus novias De la tercera va No hay pedo eh Dice que lo único que planchar Que desarrogar No se como va Echamos sus charpas Cacharpas Y la minita que nos acompaña Sonido venidoso de Puebla Ahí está Amos caballeros Señor Díaz De verdad Estar con todos ustedes Saludando especialmente Al Pachón Con toda su tribu Los pocos pero locos Hasta San Diego California Creo que sí Saludos para Los convertidos Saludos del Crucillo de Guanajuato El Pablito Que nos perrona Puro con bensita Y sales Con la voz Procesado para toda la banda Del baile de San Enetla La familia de Lozano La familia de San Enetla Que nos acompaña Toda la familia Morales El famoso Davey Y siempre Sonido Sonido y hasta la conchita San Juan del Río con el compas Saúl seguimos en adelante saludando a toda la banda carnavaleros de corazón muy especialmente para todas las coquetas del jalado muchas gracias por el apoyo les agradecemos mucho que nos apoyen que intonicen a este humilde campesino seguimos en adelante el tema se llama la cumbia de la mujer prohibida vamos a hablar sonido cumbia cumbia el compadre del ritmo cubano de esta noche va para el sonido de la conga el famoso Miren Moreno que ya nos acompaña pesamos ya nos acompaña toda la gargulamanía que ya nos acompaña si aquí los tenemos en cabina el internacional es san Toda la familia Ponce Morales San Miguel Sosma Que suene Bonito Para mi vieja la clara de huevo Y Yema La de Fantasma del Amor Todos los borrachos pero responsables Y si es compadre Que suene Que suene Esa noche Con la botanilla Decía que hay un enano Con pétalos de razas en cada mano Y cada pétalo decía Patilo mucho que te amo La de Fantasma del Amor La familia Morales reportándose El famoso David Somorelli Ya nos acompaña mi compadre Sonido De Teco De Teco El conquistador De Brooklyn De Nueva York Salonche Mi compadre David Y todas sus chicas de grandeza Ya nos acompaña mi compadre Que suene Y que suene Y que suene Esa no Seen Pechale el sabor Niña de cristal Don Lucas Suárez de Victoria, siempre, siempre ¡Famores! ¡Ven! Que suenen los famores y tienen ritmo chanqui-mariaco ¡Dale! ¡Dani, Dani, 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 Dani! ¡Dani, Dani, 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 Dani Hasta San Francisco de Usoas Como dice El pueblo más famoso Ajo Es el cómice Es el rey En donde estamos Que apresente toda la monarquía Mi compadre Sonido Marca Que ya nos acompaña La del fantasma del amor Esa no Toda la banda borracha que nos acompaña Salazo Rico Mi compadre El Jael Ahora el pinche compadre Ya se te acabó tu recargo Gente El famoso Pepe Anda crudo Se te hace pedo No chingas Pepe Subele, subele Siempre Chucky Sponch 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 Esa no Desde Nueva York Mi compadre David Hoy para saludar Pablo Dimas Todas las monarquías Todas las monarquías del Jael Son Sankis Boys Tan Hasta ahí nada más Nuevas compañeros El tema que nos dijo La mujer prohibida Para todos ustedes Esta es la presencia De Salidos Joaquí Sois Seguimos adelante Salado Hoy especialmente A mi compadre Policeras del Congo Con el tema de hoy Volví a llorar con ese Empezamos compadritos Estrenando el Rojo Vean nada más Que chingones Diseños de mi compadre Publicidades del Congo Cuando quieran Búsquelo ahí A través de las redes sociales Vean Facebook Como el Congo Ahí está mi compadre Que chingones diseños Nada más Ahí está mi compadre Vean nada más Ahí está mi compadre Diseños y publicidades del Congo Con la música Damos caballeros Hoy para saludar Especialmente A la hermosa Mauri Salonzo Que ya nos acompaña El temible Dexter También que ya nos Sintoniza en este Superprograma Superespecial El famoso Carnitas Roles Desde el Seco Puebla Omar Niño Ponce El famosísimo Chankis Boys Hoy todos los caballeros Que la banda sea con nosotros Compañando la buena música Dice con la voz de Andilla Ahí está la voz de Andilla Con la voz de Andilla Y ahí está Dice para todas las familias Bellas desde la Ciudad de México Ahí está con mucho cariño Salud a toda la banda Especialmente Dice Hoy para Luis Martínez Porfa Saludos hasta Capozal Con un beso Para mi amor Juego Ahí está Con lo que sí Todas las bandas A Wisconsin Y USA Hoy para la sala Especialmente Toda la cosa De Oaxaca La bella Carritos solitarios En el soba De los sueños El Choconcluso De Pichón Toda la banda Siempre contigo Chankis Boy Sonido Chankis Boy Todo mirando Todo mirando Cómo se ve los real Cuando paso Y seguimos adelante Damos Chankis Boy ¿Qué chingos fue las damas y caballeros Cumbia 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 Ella es Ander Cumbia Sensual Cumbia ¿Cómo dice? Hoy para el perro de la chamagosa De punto cero Sabes lo que tú me hace sentir Sabes lo que es Escucha la letra Dice Para mí Hoy para mi amor Joel Vente yo a los Sonidos Chankis Boy El famoso Armando Martínez Que no quería perderte Que no quería alejarme De ti No De ti Chankis Boy ¿Qué pasó? No lo sé ¿Qué chingos suena damas y caballeros Chankis Boy? De ti Esa no ¿Qué pasó? No lo sé ¿Qué chingos suena damas y caballeros De ti Me enamoré Y de tus besos en mi cuerpo Que me hacen enloquecer Otro amor Amor ¿Cómo dice? ¿Por qué suena damas? El Cándiz se acaba de reportar Saló con mi corazón Toda la banda derecha Sonidos perlandillanas El Cándiz se acaba de reportar Estando separado Ni un segundo más de ti Con tu amor 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 El famoso Jorge Moro ¿Cómo dice? Y Amparito Mix Que suene Tampones ¡Dale! ¡Un piano! ¡Es chingos de solos los amores! Amores Con el retoLE Changi ¡Marielco chronoche! Tan! 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 Tn! Tan! 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 Quisbo Mi compadre Javier La E El Internacional Es Sano Dice Queda la florita Y sigue Hoy para la hermosa Mauriz Que ya nos acompaña La hermosa Maribel Lidia Y Connie Cien por ciento Cuando te pagaron Al verte yo a los ojos Descubrí El famoso Blife Que no quería La bala de Ramos Alispe Que ya nos acompaña Pequeños anachos Para llorar su hermosa Si somos Ada Zombie Que pasó No lo sé De ti me enamoré Y de tus besos en mi cuerpo Que chingos anachegis Como dice Que pasó No lo sé De ti me enamoré El solitario del ser En mi cuerpo Es Sonochi Que va a ser enloquecer Hay amor Amor Como dice Tentate que lucho Hay amor Amor Toda la familia luna La hermosa ¿Sonochi? La hermosa Coni La hermosa Coni La hermosa Coni Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor la 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 todos los inalientes se quedan la pequeña romántica el flasco samuel y pequeñita llami Toluquita la Bella Tankys Boys Asayuada damas caballeros, seguimos adelante, estamos bien gustosos de estar con todos ustedes en este programa musical hoy para sábado y especialmente a mi compadre Topo que piche cate de las de música nos dio el día viernes mi compadre nos dejó con el picho cico abierto mi compadre que chingón toca mi compadre Topo la gare muchos dicen que no tocaba toca hasta de más mi compadre y chupa pero que hasta duele mi compadre bueno contadido mi nombre Bao escuche grito del hombre que se posva de libertad Seguimos adelante, damas y caballeros, saludamos a toda la banda Dice, para publicidades, Botoki, que ya nos acompaña Publicidades Botoki, mamacita, si le hago un hijo, ¿verdad? Más Con Darío, mi novio Toda la banda dice Son de pueblo sabroso de parte del bicho Dígale a Andrea Martínez que se case conmigo, porfa A ver, Andrea Martínez Dice mi compadre Lerick que te cases con él Que le aflojes el monedero Porque, pues, ya sabe, ya Le urge ahí Ah, no es cierto Hoy va la hermosa Andrea de parte de mi compadre Lerick Que si mañana le enseñas el video, si lo estás viendo Pues ándale, le estás pidiendo matrimonio Cásate con él Y pues ya, lo que viene después, lo sabemos, ¿verdad? Bueno, seguimos en el FUNCAN Bueno, con Darío Todas nos oyen hoy especialmente al famoso Brian que viene su cumpleaños Toda la gargalomanía que nos acompaña Que ya esta noche, claro que sí Estamos totalmente en vivo Saludando hoy especialmente a mi compadre el Mayimba El Mayimba que ya nos acompaña En esta noche toda la gargalomanía Sí señor, hoy aquí con el Chalky's Voice Escucha el grito del hombre Que se pospa de libertad Es la formada que quita Vamos a avanzar con más de la música Para el sonido de Charley Salud a Guanajuato Y con el famoso Flipper que ya nos acompaña Todas las monsollines siempre adictas y aferradas A sonidos de X-Boys Hoy para saludar al tío Beto La maldita vecina de la 13 a 10 Hoy viene especialmente al tío Beto con mucho cariño A quien se encuentra con nosotros, ¿verdad? ¿Están bien? Claro que sí Y ahora vamos a darles caballeros Últimos temas Hoy para saludar voy especialmente a mi compadre el Flipper Que ya nos acompaña mi compadre el famoso Flipper Es importante hermano que conozcas el porqué Y unidos en un grito clamando nuestra verdad ¡Cumbia! Vamos a avanzar a las calles sobre el tiempo a pleno esta noche ¡Cumbia! En cabina Voz y locución Marliño Ponce ¡Y ya está aquí! Bienvenidos al fascinante mundo De los Chunkies Boys ¡Qué chino empieza a darles caballeros Y no sé de más se llama el Fantasma de Amor ¡Guitarra! ¡Echale son! Y como dicen Chunkies hoy ¡Es sano! ¡Hey! Voy para Zapatan el amor de mi vida Esa noche, todas las familias salas, que ya nos acompañan Niña de cristal, todos los peques peques, la famosa Leti Si señor Toda la familia Ponce, San Miguel Susca Ay para la famosa, Chimpi y Mari siempre juntos Y compadre el flipe, el murió, murió Y ahora salió de su cuerpo, y al darse cuenta, que a mi amor Ay para la hermosa Connie, a muchos cariños a la noche Y que no pasó, ya no puede ir de más Toda la banda de la Sierra Norte, de Puebla La Tierra hay que cuidar San Paolito, Pobatán Donde se hace papel Esa noche La hermosa Lidia Maribel Siempre dicta su febrón El fantasma del amor El fantasma que llegó Al trigo Hoy dice Saludos al Chucky Ahí está Esta triste historia ¿De quién? Del fantasma del amor Guitarro Esta noche Esta noche Sonido de Saúl y Saúl El pequeño genio de la salsa La banda de Catepe Familia Mendoza Y sonido de sensación palencia El genio de la cumbia Saludos a la vaca lechera Que ya les he enseñado Esta es la historia De una pared Todos los madres pachucos Que ya nos acompañan Nunca imaginaron Esa sí En ese momento Para la famosísima Cis Hoy para la hermosa Mauricio Alonso Él murió Su alma salió de su cuerpo Y al darse cuenta Que había muerto El yo Esa noche Ya Camaco da maluca Tu que fue un rocío Esa noche Y yo Todas las amadas leyes Quiere que cuidar Y ya nos acompañan Por eso Hasta la ciudad de México Si se llama El fantasma que llegó Taxi Los Ángeles Actuamos Y compadre Felipe Sáenz Por eso Excelente servicio El fantasma que llegó Este va se llama El fantasma que llegó ¡Dale! Esa noche Yagui Cortés Hoy para allá Yagui Cortés Desde Corpus Christi, Texas Ya nos acompaña Guillermo Colunga La famosa Cips Baila de mis Cips Esa es la historia Hoy para María yazuzki Y ahora reportan Somos año Estás enamorado Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach bust Corinthians . Echale song A긴osition en ese momento el famoso Alex todos los recuerdos el famoso Tucayo y su amor furchida internacionales muy viejos suele estar San Panchito todavía presente el llorupón y vengan flores de su apó para San Antonio la hermosa Cunha y oh y oh y por eso Por eso, es el fantasma del amor Desde Mawahai, el fantasma que llegó A Cidad, la banda es de California Por eso, por eso Hoy para el famoso José González Hoy para Samantha, el amor de mi vida Esta es la historia De una pareja que están enamorando Chantismo, nunca imaginaron Y en ese momento, sufriría un accidente Él murió, murió Su alma salió de su cuerpo Y al darse cuenta Que había muerto El lloró por ella El tiempo pasó Ya no puede ir de más ¿Cómo dicen? ¡Vaya dita y aferrada del mundo! ¡De suerte, chiquisola! Por eso, es Hoy para la hermosa María con mucho cariño La hermosa Lidia Coni Todas las bocasas del jadado Siempre chanquis voy El fantasma de tu amor El fantasma se llegó Hoy para María, el chochito La de vete tú con el borrón Ya nos vamos Es la triste historia Del fantasma del amor Son Freddy y su esposa El Freddy Jr. Niños de grisalgo suban Soy un fantasma de amor Hoy La hermosa Boris Alonso Seguimos esperando la invitación al pulquito Chanky's Boys Chanky's Boys Chanky's Boys Somos unidos Chanky's Boys Nos vemos el próximo viernes De 8 a 9 como siempre Nos vemos Gracias